Sí, hoy día era un rival directo, créditos económicos porque tiene gente muy rápida y sabíamos que tocaba sacrificar para ganar hoy día. Gracias a Dios nos llevamos los tres puntos. Hay concentración en la cancha, no hay como equivocarse, una desconcentración automáticamente se pierde el partido. Claro, sí. Cada uno de nosotros le metemos a rechera a todos los partidos para ganarlo siempre. Ahora esperar también que vengan los compañeros al siguiente partido, tus compañeros de trabajo, para poder seguir sumando más puntos. Claro, sí, hoy día nos faltaron dos piezas importantes y por eso también sufrimos un poquito para ganar. Saludos para Jaer y también para Intercadenas del Oro. Saludos para Jaer y para Intercadenas del Oro.